Las callecitas de Buenos Aires tienden ese que se yo, ¿vieron? Salgo de casa por arenares, lo de siempre, en la calle y en mí. ¿Cuándo de repente, detrás de ese árbol, se aparece él? Mezcla, raja, del penúltimo linchero y del primer polizón desde el viaje a veros. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias olas clavadas a los pies y una banderita de taxi libre levantada de cada mano. Pero parece que solo yo lo veo, ¿eh? Porque él pasa entre la gente y los paniquíes, me guiña, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del froteo de la esquina le tiran a saares. Y así, medio bailando, medio volando, se saca un melón para hacerlo. Me regala una banderita y me dice. Ya sé que estoy pianta, 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 pianta. No ves que va la luna, no va por allá, que un corzo de astrón a un pasillo con un vals. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo mismo que los hayes del nido de un gorrión y a vos, a vos grita triste, vení con la sentir. El loco de ti, que tengo para vos. Loco, 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 loco. Loco, 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 como una cróna de verde, sol y pared. Por el abismo de tus costas y semillas, que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así, diciendo, el loco, me conví a andar en su ilusión, super sport. Y vamos a correr por las cornizas, con una golondrina en el motor. De bien que nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos! Inventaron el amor. Y un ángel, un soldado, una niña, nos dan un balsecito bailador. Nos suelen saludar la gente negra. Y el loco, loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios. Con su risa, con un beso. Y al fin, me mira y me cae. Amén, Dios. Amén, Dios. Ven, Dios. Amén, Dios. La locura total de revivir, venimos a sentir. Loco el, y lomba joy, Viva, viva, lo no, Dimentario de amor. Loco el, y lomba joy. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.